Música Aguachapán, tierra bendecida con su preciosa iglesia y un clima agradable para sus visitantes que gustan realizar un recorrido turístico, esta vez quiero presentarles un lugar para sus vacaciones como es el Centro Turístico Municipal Siloé que está a la orilla de la laguna El Espino que es de los destinos naturales con los que cuenta Aguachapán Música Música El ambiente familiar es acogedor y se respira un aire puro para tener un contacto con la naturaleza Si usted aún no tiene pensado donde visitar, le ofrecemos el Parque Acuático Siloé que tiene tres amplias piscinas para disfrutar de sus ricas aguas parqueo, cancha si quiere realizar algún deporte Además para comer, cuenta con su cafetería con un amplio menú de deliciosa comida para los turistas con precios económicos El Parque Acuático Siloé, si usted quiere tener convivios empresariales o retiros de su iglesia puede realizar su reservación en la comuna y venirse a esta belleza aguachapaneca Desde el departamento de Aguachapán le invito a usted a que pueda disfrutar de las próximas vacaciones de Semana Santa y venir y visitar este punto turístico con el que cuenta El Salvador Asimismo, gozar de sus piscinas, áreas verdes y de la panorámica de la laguna Esto es un espacio patrocinado por Gaby Salón Desde Aguachapán, Perenita Ramírez